¡Mancho! ¡Mancho! Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres gran y alcanzable, consumirle como un aire Un amor que es imposible, como fuego que no arde Que me has vuelto inalcanzable, inalcanzable Te pido en la vergüenza de tu soledad Ya no hay alguien que te lastima Que me has vuelto inalcanzable, en el sol, no tiene nadie más Que me has vuelto inalcanzable, en la vergüenza de tu soledad Que me has vuelto inalcanzable, en la vergüenza de tu soledad No puedes beber el suspiraje porque no te sé feliz Si tú quieres que pueda morir por mí, por mí Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres gran y alcanzable, consumirle como un ángel Un amor que es imposible, como fuego que no arde Que me has vuelto inalcanzable, en la vergüenza de tu soledad Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres gran y alcanzable, tan sublime como un ángel Un amor que es imposible, invisible como el aire